...que está siendo liderado por el mayor Marcos Espinosa, egresado de la Escuela de Policía Federal de Argentina en el año 2007. Él está siendo escoltado por el subteniente Sergio Oliveros, egresado de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enrique Gallo, del Ecuador. De igual forma, por el subteniente Leonel Soto, egresado de la Escuela Militar General Francisco Morazán. Bueno, sigue pasando frente a nosotros la delegación del Servicio de Protección Institucional SFI, que su misión, como ha mencionado él, es el servicio de garantizar la preservación del orden constitucional legítimamente constituido. ¿Qué más podemos hablar sobre esta delegación que va haciendo paso por la presidencia de la República? Ahorita estamos observando el Servicio de Fuerzas Especiales. El banderín es el subteniente Nicolás Meléndez. Esta unidad especial está a cargo del mayor Luis Salazar, un oficial egresado de la Escuela Militar José María Córdoba de Colombia en el año 2007. Él está siendo escoltado por el capitán Carlos Gle y el teniente Josué Carrasco. Esta unidad especial está conformada por el Grupo Especializado Antiterror, el Departamento de Explosivo y Desactivación, la unidad Camina, así como también de la unidad Antidisturbios. Este último es el responsable de restablecer y controlar el orden público con el objetivo de mantener la convivencia pacífica en los alrededores del Palacio Presidencial. También acabamos de observar la protección presidencial que ya se encuentra frente a ese palco presidencial. A ver. Correcto, la unidad de protección presidencial está siendo liderada por el teniente Osvaldo Herrera, un oficial egresado de la Academia de Formación y Capacitación Integral en el año 2000. Esta unidad tiene como sus contribuciones más importantes o más relevantes, debo decir, la unidad de protección presidencial está siendo liderada por el teniente Osvaldo Herrera.